Sí, la verdad que estamos trabajando fuertemente con esta nueva normativa que nos permite, a través de los controles, en los mismos desde la aplicación y la promulgación de la ordenanza 13.812, en donde tiene lo que es alcoholemia cero, bueno, venimos realizando muchos trabajos este fin de semana a través de los operativos realizados en el marco de ese contexto. Se han secuestrado 58 vehículos, 20 automóviles, 38 motovehículos de ese total, 20 son por alcoholemia positiva y el restante tiene que ver con un trabajo también muy fuerte vinculado a la seguridad, es decir, los elementos de seguridad para los motovehículos, que es algo también que nos preocupa mucho y vamos a empezar a enfatizar mucho en esa cuestión. Otra de las cuestiones que venimos recibiendo muchas denuncias por parte de los vecinos y en donde también estamos trabajando tiene que ver con la utilización de escapes libres en los motovehículos o en los automóviles, los equipos de música que son adaptados, ¿no? Bueno, también secuestrados varios vehículos con ese concepto y como novedad para sumar a esta aplicación del nuevo Código de Tránsito y Transporte, algo que ya estaba previsto en la legislación del Código de Faltas, en donde establecía, si bien establecía una multa pecuniaria del pago de combustible en afta super de entre 500 litros y 2.000 litros, también establecía la posibilidad de la inhabilitación de la licencia de conducir desde 60 días hasta 2 años como máximo, ¿no? Esta sanción se va a comenzar a aplicar en casos que se denominan o se consideran como graves, ¿no? Teniendo como un parámetro aproximado, la ordenanza no lo establece, pero nosotros estaríamos fijando un parámetro como para que la jueza a partir de ese número pueda comenzar a aplicar esa sanción con la finalidad de profundizar las políticas que desalientan el consumo de bebidas alcohólicas al volante. Estamos en plena vacación de invierno, ¿cómo se van a desarrollar los operativos? ¿Cómo están trabajando en torno a lo que es la bienal, en torno a todos los eventos que hay alrededor de esto? Bueno, la verdad que estamos con mucha presencia de personal de tránsito, de guardia comunitaria, de la dirección de vigilancia también, en donde, bueno, colaborando en el ordenamiento del mismo, trabajando al máximo para que no sucedan siniestros viales, si bien desde que arrancó la bienal hasta el momento, tenemos muy buena, muy, muy buena participación y convocatoria por parte de la gente, en donde se está sumando a todas las actividades que se van realizando día a día, es por ello que en algunos momentos el tránsito se torna complejo, ¿no?, y demorado en algunos sectores aquí de inmediaciones al domo, ¿no?, pero de todas maneras con la participación y el apoyo de todos los trabajadores estamos llevando adelante un buen trabajo.